Dilo en que lo que te pasa Que Dilo en que lo que te pasa Dilo Oye lo que te voy a decir Tolentino Usted es un cingazo Oye Ya usted me tiene alto Usted a mi me ha hecho demasiado daño Oye Usted me está acusando de una cosa que yo no sé nada de eso El ratón de la mierda De Dilo la rata baby Que hay que decir Hay que darle el mérito Que él tiene Primero el delincuente Cracker Atracador Ladrón Brechero Y un cing Un cing entre dos artistas Que lo que ustedes dicen mi gente Gracias por estar en mi canal Señores Ramón Tolentino Últimamente Le ha dado para Dilo en Baby Y de muy mala manera Yo pienso que luego de que este muchacho Hice un video Mentándole la malla a Tolentino Que lo más sagrado Que tiene un ser humano Es la madre Y su familia Dilo en Baby Hizo un video Diciéndole de todo a Tolentino Me imagino que debe de sentirse avergonzado Ya que tiene hijos Que pueden ver este video Donde este muchacho Con una alma blanca Le mienta la malla a Tolentino Señores Dilo en Baby A pesar de todas las locuras Que ha hecho No ha pagado Las consecuencias De todas esas cosas Señores Yo pienso Que quizás Dilo en Baby Tiene que tener algún papel de loco Porque hay personas Que hacen cosas mínimas Y cogen cárcel rápidamente Y no han hecho un ejemplo Con Dilo en Baby Luego de este percance Que tuvo recientemente Con esta muchacha Que se hizo viral En un video Yo pienso De que ella fue sobornada Porque ella no dio declaraciones Ni culpó personalmente A Dilo en Baby Pero todo el mundo Le estaba echando la culpa Porque era la pareja Que estaba con ella Actualmente Y con esto No pasó nada Señores Ustedes se imaginan Que esto hubiera pasado Con un artista importante Algún Rochi Algún Alfa Algún Amenazi Que participe En un caso como este Señores Estuviera a un año Preventivo El día de hoy Como Dilo en Baby Todo el mundo entiende Que es un loco viejo Las autoridades No le ponen mucha atención Miren todo lo que ha dicho De Ramón Tolentino Sin embargo Yo pienso Que ya es hora De que Tolentino Haga un ejemplo Con Dilo en Baby Señores Se ha burlado del sistema En este video Dilo en Baby Le miente a la May Dice que él está cansado Que se va a quitar Hasta la vida Señores Este muchacho No tiene nada De conocimiento De lo que está diciendo Deben de hacer un ejemplo Con Dilo en Baby Porque cuando viene a ver Si esto no para Va a fracasar Una persona Que si tiene mucho Que perder Y yo pienso Que si este muchacho Piensa de esta manera Es porque no tiene Nada que perder Entonces Ramón Tolentino Así como tú Le das seguimiento A muchos casos Que no tienen que ver Nada contigo Dale seguimiento A lo de Dilo en Baby Que en estos momentos Este muchacho Está haciendo de todo En la calle Y las autoridades No le han puesto Mucha atención Como le han puesto A otros artistas urbanos En el caso de Macha Yo pienso De que le dieron Un par de pesos Para que ella No diga la realidad Porque ella No habló en la prensa Ni tiró para adelante A Dilo Y yo pienso Que con esta acción Hay un error político Porque si ella Es la que participó Debe de dar Sus declaraciones De si realmente Fue Dilo O si fue Otra pareja De la que ella tenía Porque hay varios videos En las redes sociales Donde vemos a Macha Con otra pareja Entonces todo el mundo Le está echando la culpa A Dilo en Baby Pero si ella No dice la verdad Si no encuentran Las suficientes pruebas Para decir que fue él No pueden hacerle nada Señores Por eso le está diciendo Todo lo que le dé su gana Y Ramón Tolentino Lo está dejando tranquilo Para agarrarlo En la bajadita Todo el mundo sabe Que la culpable De todo esto Que está pasando Es Macha Por hacerle caso A una persona Con problemas Como lo es Dilo en Baby Señores Porque una gente normal No es capaz de decir Lo que él estaba diciendo En este video De que él está dispuesto Hasta quitarse la vida Que ya lo tienen cansado Que Ramón Tolentino Le ha hecho mucho daño Pero cuál es el daño Que Tolentino le ha hecho Si ni siquiera ha hecho Un año de cárcel Señores Dilo en Baby Cae preso hoy Dura varios meses Y luego está en libertad Andando como si nada Y haciendo y deshaciendo Un joven Que debería de aprovechar Su oportunidad De que la música Lo sacó de la delincuencia Porque en República Dominicana En muchos casos Hay personas Que logran algo en la vida Y no lo saben aprovechar Este chamaquito Vino de de abajo De delinquir Encontró un camino En la música Y él está viviendo Los mismos momentos Que vivía en el barrio Porque de conocimiento Y de mentalidad No tiene totalmente nada Macha publicó una foto En sus redes sociales Pero no dio Unas declaraciones Físicamente Solamente publicó Un post Diciendo Que Dilon Baby Le estaba obligando A hacer diferentes cosas Y que no quería Que subieran el video Para que no le dieran Sonido a esto Pero parece que En algunos grupos Publicaron este video Señores Se hizo totalmente viral Y estaban culpando A Dilon Baby En este video Él dice De que A él lo están culpando De algo Que él no tiene nada que ver Buscó a una trabajadora Que trabajaba en su casa Y la hizo pasar Como que era su novia Para que no le hagan Una vuelta Señores Ramón Tolentino Le puso el reloj Por varios días Pero todavía Tolentino No le ha hecho mucho caso Porque él entiende Que este muchacho Tiene problemas serios mentales Dilon Baby No está bien de su cabeza Señores Y ha hecho varios videos Que se han hecho totalmente virales Y los culpables Son las personas Que le apoyan Toda esa vagamundería Porque hay mucha gente Señores Que apoyan La vagamundería Que hace este muchacho En las redes sociales Y si hubiera sido Una persona importante En la sociedad Hoy en día Otro gallo cantara Ramón Tolentino Varias veces Le ha puesto el reloj A este muchacho Pero parece que No le han hecho caso Porque según dicen Que él tiene papel de loco Entonces quiere decir Que los locos Pueden hacer lo que quieran En este país Y no pasa nada Porque si hubiera sido Una persona normal En estos momentos Fuera otra cosa Mire lo que pasó Con el caso Del hijo del doctor Nastra Que porque era Hijo de un influencer Una persona Reconocida Le hicieron una vuelta Le hicieron una vuelta Señores Que tendrá que cumplir 15 años En la cárcel Sin tener que ver Con lo que le hicieron A Yoso Amar Fernández Señores El doctorcito No tenía almas El doctorcito Puede ser que planeó esto Pero si no fue Pero si no fue el que cometió El hecho La condena No debió de ser A 15 años No creen ustedes Que el doctorcito Debió de por lo menos Durar 5 años Como castigo Sin embargo Como se está hablando De un influencer Todo el mundo Le cayó encima A esto Y el doctorcito Cogió una vuelta Que tendrá que durar 15 años Y esto preocupa A muchas personas En República Dominicana De que Tomen en cuenta A las personas Importantes Cuando cometen Un delito Y a los que son De escasos recursos No le ponen Mucha atención Mire lo que está pasando Con Dillon Baby Nadie le ha puesto atención Porque todos entienden Que Dillon Baby Es un loco viejo Que él puede hacer Lo que le dé su gana Sin embargo Le dijo de todo A Ramón Tolentino Y hasta el sol de hoy Todavía no ha cumplido Las consecuencias De toda la locura Que ha hecho En los últimos tiempos El video ahí Miren acá Es el video No está censurado Le está dando Como con chucho Mírenla Esa canción es de Yailino Juan del Franco Juan del Franco Merece la libertad Y Dillon Baby Merece estar preso Porque ¿Cuál es la diferencia Del caso? Usted podría Wow Buena pregunta No sé ¿Por qué? Juan del está libre Merece la libertad Gracias por ver el video.